Queremos darles la bienvenida a nuestro canal Más que Animales Este es un espacio creado para todos ustedes los amantes de los animales para que puedan conocer más acerca de sus mascotas También pueden saber de historias misteriosas y de nuestros temas favoritos que son La raza, los alimentos, la salud ¿Cierto que sí? ¡Ay, qué belleza! Todo lo que quieran saber acerca de nuestras mascotas los van a encontrar aquí en nuestro canal No se pierdan nuestros contenidos Bueno mis queridos amigos, les cuento que vamos a iniciar con nuestra sección Conociendo a tu mascota En esta sección les voy a dar a conocer todo acerca de nuestros amigos de 4 patas Hoy les traigo al invitado de la casa, él es Chipo y pertenece a la raza Chih Tzu Pero si a ustedes les pasa igual que a mí, que no sabía ni cómo cuidarlo, ni cómo alimentarlo, ni su expectativa de vida Pues acompáñenme para conocer todo acerca de esta raza El Chih Tzu es un perro leal, cariñoso, juguetón y sociable Al desarrollarlo se intentó que tuviera una apariencia similar a la de un león Y por eso tiene un pelaje largo y abundante Él es extremadamente adorable y es uno de los perros con mayor popularidad Pero, ¿sabes realmente sobre sus cuidados? Si no es así, no te pierdas este video La historia de este adorable cachorrito viene desde la época de los emperadores Porque su origen es desde el Tíbet Y se dice que tiene una herencia genética hasta de 7 parejas de perros Dentro de las que podemos encontrar al Pekinés y el Asha Apsu Su nombre es chino y su significado en español es pequeño león Pues intentaban que su apariencia fuera similar a la de un león La historia cuenta que en el siglo XVII el Dalai Lama obsequió algunos de estos cachorritos al emperador de China Y a finales del siglo XIX la abuela del último emperador demostraba una gran admiración a estos perritos Y tenía centenares de ellos Pero cuando falleció estos animalitos perdieron gran popularidad Fue hasta principios de los años 30 que esta raza comenzó nuevamente a ser común en los hogares Y se le alcanzó a conocer con otros nombres como tibetano Poodle o Lashan Lion Dog Debido a la invasión japonesa en China esta raza se extinguió por completo por todo el país Pero logró sobrevivir gracias a los europeos que se llevaron algunos ejemplares Y unos años después fue llevado a Estados Unidos en donde fácilmente ha logrado popularidad Características El Shih Tzu tiene una altura que puede ser hasta de 27 centímetros Su peso oscila entre los 4 y los 7.25 kilogramos El pelaje es abundante, sedoso, suele ser liso, a veces con una sutil ondulación Y muy largo que puede llegar hasta el suelo El color de su pelaje puede presentar diversos tonos Entre los que se encuentran dorado, blanco y marrón También puede ser color oro con máscara negra, blanco y negro, negro sólido, hígado y blanco, atigrado, blanco con gris, blanco y canela Y existen algunos ejemplares con pelaje azul sólido Su cabeza es reducida en relación al resto del cuerpo El pelaje en esta zona cae sobre la barba y las patillas Su cola es de inserción alta y está cubierta completamente de denso pelaje en forma de plumas La nariz generalmente es negra y de orificios bien abiertos El hocico corto y chato Sus ojos oscuros y grandes Las orejas colgantes, grandes y muy pobladas La esperanza de vida de esta raza se establece entre los 10 y 16 años Salud Generalmente esta raza cuenta con un muy buen estado de salud Pero también es propenso a sufrir de hipoplasia cortical de riñón Entropión Triquiasis Atrofia progresiva de retina Displasia de cadera Otitis externa Hernias inguinales E infecciones de oídos y de ojos Comportamiento El chitsu es un perro amigable, cariñoso, juguetón, inteligente, alerta, independiente Y sociable Desarrolla un sentimiento de afecto con facilidad ante los desconocidos Y por eso tiene excelentes relaciones con otros perros, niños y personas en general A ellos les encanta pasar tiempo en familia y sentirse amados Por eso es importante que usted le brinde su compañía De lo contrario podría desarrollar ansiedad y tener ciertos comportamientos destructivos o de hiperactividad Estos animalitos aprenden con facilidad y rapidez Por eso es relativamente sencillo enseñarles diversas cosas Es importante resaltar que tienen problemas de concentración Y por eso es necesario que las sesiones de entrenamiento sean cortas y divertidas Cuidados Cepille su pelaje diariamente para evitar enredos y retirar el pelo muerto Se recomienda utilizar un cepillo de cerdas separadas Tenga cuidado con la alimentación pues tienen su estómago delicado y además propenso a subir de peso con facilidad El Shih Tzu requiere buenas dosis de ejercicio Llévelo a pasear y juegue con él diariamente Es necesario que lo lleve a la peluquería de manera regular porque su pelo crece muy rápido Si va a bañarlo por su cuenta no olvide un shampoo suave y un acondicionador para perros Nunca para humanos Llévelo periódicamente al veterinario para prevenir y diagnosticar cualquier tipo de padecimiento a tiempo También tenga todas sus vacunas al día El Shih Tzu es una de las razas caninas más adorables No olvide consentirlas y cuidarlas como ellos se lo merecen Sin duda los Shih Tzu son una compañía ideal Pero sabemos que no son los únicos integrantes de nuestra familia ¿Qué pasará con los Golden? ¿Con los Poo? ¿Con los Pitbull? Si ustedes quieren saber más acerca de estas razas no se pierdan nuestra próxima sección de Conociendo a tu Mascota Oye Nata, interesantísimo este tema Conocer acerca de los Shih Tzu Muchas personas que tienen estos perritos no conocen acerca de ellos Y muchas de las razas van a ver en tu canal, ¿no? Sí Vivi, pues precisamente este es el propósito de la sección Darles a conocer a todos ustedes que no son solo perritos sino que también de acuerdo a sus razas tienen cuidados especiales Pero no es solamente el contenido que vamos a encontrar en nuestro canal Porque en nuestro próximo video llega mi compañera Vivi con un tema súper chévere que es animales misteriosos Así que si no se lo quieren perder, que va a estar muy bueno Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Darle like, activar la campanita y suscribirse a este canal A todos los amantes de los animales Los esperamos ¡Chao! ¡Chao!